La piratería no es Disney, es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, visita p.disneylatino.com Apaga la tele, criminal montaje Oye, ¿qué acaso eres idiota? Le dijimos muchas veces que apague su televisión y aún no lo has hecho, por favor apaga tu tele o si no le vamos a dar más castigo. Los criminales son prohibidos en Disney Channel. Disney Channel está hecho para los niños y adolescentes buenos, no los malditos criminales como tú. Si no apagas la tele, pues te vas a quedar de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!